Cuando un artesano hace las cosas, las hace con amor, con cariño, cuida todos los detalles. Cuando un artesano además comparte su trabajo y regala sus ideas, ya comparte amor a todo el mundo. Solo tienes que darle un like, solo tienes que decirle me ha gustado tu trabajo y ese artesano estará feliz de que tú le hayas reconocido el esfuerzo que está haciendo. Vamos a hacerlo, todos. Vamos a regalar nuestro like. Solo nos va a llevar un minuto de nuestro tiempo. No, 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 no. Un minuto no. Un segundo de nuestro tiempo. Así que, ¿a qué estás esperando? Ok, vamos. Solo tienes que soñar, pensar qué quieres hacer y podrás construirlo con mi maravillosa receta de porcelana, porcelana y obvi. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y una caja de zapatos podemos hacer verdaderas preciosidades. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Voy a utilizar cinta de carrocero. ¡Qué preciosidad hecho con una simple caja de cartón. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Y ya está! ¡Suscríbete. 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 de cadenz en color capuchino para cubrir toda la superficie ahora voy a utilizar un craquelador mágico de cadenz vamos a repartirlo con un pincel plano sobre la superficie de forma generosa y sin pasar dos veces por el mismo sitio tarda muy poco tiempo en secarse cuando está seco sigue quedando brillante ahora voy a poner un poco de pintura sobre la superficie una capa generosa y como he hecho antes no voy a repetir la pincelada dos veces en el mismo sitio os voy a poner a cámara rápida la imagen para que veáis lo rápido que craquela ya os he dicho que este craquelador es mágico da igual que cuando hayamos colocado el craquelador esperemos media hora o un día entero nada más poner la pintura encima se craquela y hace su magia y este es el resultado ahora voy a utilizar uno de mis dibujos que podéis descargar gratis en mi web y una cola especial para decoupage que es mate le pongo una capa generosa en el papel por la parte de atrás y lo pego ayudándome de una bolsa de plástico para que no me queden burbujas lo decoro con un poco de cuerda un poco de encaje y una cinta de raso y este es el resultado he dibujado dos cisnes que podéis descargar gratis en mi web y los he pasado a una cartulina de 300 gramos una cartulina de acuarela le pongo un montón de silicona en la superficie por los dos lados para darle cuerpo y textura ahora voy a utilizar un poco de aluminio para hacer unos arbolitos muy muy sencillos corto varios trozos de diferentes medidas cuando los tengo cortados los uno por la parte de abajo con un poquito de cinta de carrocero o cinta de pintor voy a utilizar también silicona caliente para darle textura tanto en el aluminio como en la parte de abajo y en un trozo de madera de 9 por 35 centímetros hago tres orificios para colocar esos arbolitos los voy a pegar con silicona caliente una vez los tengo pegados también le voy a dar textura por la parte de abajo donde he puesto la cinta de carrocero así cuando lo pinte va a quedar precioso voy a pegar los cisnes sobre la madera con un trocito de madera pequeñito que pongo en la parte de atrás los pego sobre la superficie de la madera y lo pinto con pintura en spray en color blanco el resultado un elegante y precioso candelabro que como veis es muy fácil de hacer y además súper original así que ya sabéis manos a la obra para hacer esta preciosidad si vas al supermercado y encuentras una caja de cartón muy duro llévatela para casa cortas tres trozos así grandes de 10 centímetros de ancho por todo el ancho que dé la caja y también de paso te llevas una caja de frutas la parte de abajo de la caja de frutas nos va a servir para forrar el cartón vamos a hacer una estantería impresionante con dos cajas que podemos recoger en el supermercado pego todas las maderas sobre el cartón con silicona caliente estas maderitas que también vienen en la caja en la parte de abajo las utilizo para forrar los contornos cuando tengo totalmente forrada por todos los lados la estantería todo el cartón mezclo alcohol con un poco de pintura acrílica y fijaros la diferencia de color voy a utilizar cinta bies que he comprado en una mercería para hacer unos soportes y poder soportar esta estantería en la pared la parte de atrás la que va pegada a la pared es recta y la parte delantera tiene inclinación hasta atrás uno de los dos trozos le pongo un embellecedor y en la parte de atrás un trocito de madera utilizo una cinta de doble cara adhesiva muy muy resistente limpio la pared con alcohol y pego la estantería y fijaros que estantería de lujo me he hecho con una caja de cartón y una caja de madera que he recogido en la puerta del supermercado ¿a que es una idea fantástica? voy a utilizar mi receta de porcelana porcelana jovi para hacer un cuenco precioso y súper fácil voy a estirar la porcelana sobre una superficie vinílica y voy a hacer una forma circular pero irregular utilizaré un burin de plástico y un poco de crema hidratante para darle un poco de textura en la parte que va a ir hacia afuera cuando ya lo tengo así voy a utilizar un bote de unos 7-8 centímetros de altura para apoyar el trozo de porcelana y quiero darle una forma como con ondas por todo el contorno y para que se sujete perfectamente utilizo pues lo que tengo a mano por ejemplo unos botes de pintura lo voy a dejar así hasta que se seque completamente cuando está seca ya la tengo preparada para pintar voy a utilizar por la parte exterior donde he hecho la textura pintura en spray en color azul pero podemos hacerlo por ejemplo en dorado, en plata, en rosa, en el color que más nos guste cuando ya está totalmente seco en la parte interna le pongo bastante cantidad de cola blanca para poder pegar sobre ella purpurina plateada que también podemos poner la purpurina en el color que más nos guste le pongo mucha mucha cantidad para que se adhiera perfectamente y para hacer que se fije la purpurina utilizo un barniz en spray el resultado espectacular, elegante y súper bonito para decorar reciclo una botella con porcelana jovi voy a utilizar un molde de madera para hacer esta preciosa pieza recorto el exceso y voy a pegarlo sobre la botella utilizando cola blanca también he hecho un montón de florecitas utilizando un molde de silicona y las voy pegando hasta conseguir este precioso diseño ahora voy a utilizar un poco de piedras decorativas para rellenar las zonas donde no he puesto trozos de porcelana lo pego con mucha cola blanca para que se adhiera perfectamente voy a utilizar de nuevo un trozo de porcelana para hacer el tapón compruebo que entra perfectamente dentro de la botella la parte superior le hago una forma de lágrima y una vez lo tengo así la voy a decorar pegándole un montón de florecitas cuando ya lo tengo todo seco voy a empezar a pintar la botella comienzo a pintar utilizando un color caramelo voy a resaltar la superficie de las piezas de porcelana utilizando un pincel y color azul celeste para darle todavía un poco más de luz con el dedo y pintura blanca acrílica le doy algunos toques de color en la pieza central y el resto utilizo un pincel hago lo mismo con el tapón y el resultado como veis espectacular elegante bonita y muy decorativa para cualquier rincón de nuestra casa voy a confesaros algo os necesito porque para que yo esté aquí vosotros tenéis que estar ahí recordad suscribiros y regalarme vuestro like un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.